Bienvenidos a Nueva Música, el podcast de Radio Disney, con los lanzamientos musicales más importantes de la semana. Tus oídos, un paso adelante. El artista argentino Paulo Alondra vuelve a sorprender con una nueva canción. Noche de Novela es el trabajo que reúne a Alondra con el cantautor británico Ed Sheeran. Esta no es la primera vez que comparten música. A fines de 2019, Ed Sheeran lanzó su álbum de colaboraciones que incluyó las voces de Camila Cabello, Justin Bieber, Bruno Mars y Paulo Alondra con Nothing On You, la gran sorpresa de ese disco. Ahora vuelven para sorprender con Noche de Novela, un nuevo sencillo de Paulo Alondra junto a Ed Sheeran. El que espera es el título de la nueva canción de Anita junto a Maluma. Esta propuesta formará parte de Version of Me Deluxe, el trabajo discográfico de Anita. En 2016, cuando ambos estaban empezando en la música, Anita y Maluma lanzaron Sí o No. Tres años más tarde, el colombiano se reunió nuevamente con Anita para lanzar el remix de Mala Mía junto a Becky G. Ahora vuelve con El que espera, la nueva canción de Anita y Maluma. Suena en el podcast de tu radio. El que espera se consigue lo que quiera Así, así, estamos de acuerdo Puede pasar lo que sea Voy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí Voy por ti, después por mí Vamos allá, estamos aquí El histórico concierto de Gustavo Cerati en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, que tuvo lugar el 9 de febrero del 2002, ya se encuentra disponible. Y por primera vez en todas las plataformas digitales, además de los formatos físicos, CD y 2LPs. Este trabajo es la grabación de la performance con que el icónico artista argentino dio inicio a la gira presentación del disco 11 Episodios Sinfónicos, publicado en 2001. Como su título indica, este disco suma tres nuevos episodios no incluidos en el repertorio del proyecto original. Lisa, Fue y Hombre al Agua, clásicos de Soda Estéreo y de la carrera solista de Gustavo. Acompañando el lanzamiento del álbum, también se estrena el Extended Reality Video del track Raíz Sinfónico en Vivo. Este novedoso contenido audiovisual proporciona al usuario una experiencia inmersiva distinta. Otra cosa es un árbol más que libertad y si te abrazo es para sentir que a nuestro amor nunca podrán sacarlo de raíz. Sacarlo de raíz Otro de los nuevos discos destacados de la semana es el del cantautor argentino Luciano Pereira, de hoy en adelante. Es una colección donde se reúnen grandes artistas para demostrar que la colaboración de íconos musicales resulta en himnos románticos y alegres, contando historias únicas. El nuevo trabajo de estudio cuenta con las participaciones de Greicy, Alejandro Fernández, Los Ángeles Azules, Denise Rosenthal y Nacho, con el que interpretan juntos Que No Se Le Olvide. Canción que presentaron en exclusiva a todos los ganadores de Radio Disney en el Meet & Greet virtual. Esta combinación mágica combina la voz prodigiosa de Luciano con el flow único de Nacho. Así suena Que No Se Le Olvide, la nueva canción de Luciano Pereira junto a Nacho. Que No Se Le Olvide, que no se le olvide que antes de unas flores pueda ser capaz de darte el universo. Que No Se Le Olvide quedarse despierto después del amor para cuidar tus sueños. Que No Se Le Olvide escucharte en silencio cada vez que le hablas de tus sentimientos. Y si Se Le Olvide, sabes dónde estoy, que yo sí me acuerdo. El DJ holandés Afrojack nos trae su nuevo sencillo titulado Day & Night junto al dúo Black V-Neck. La figura de la música electrónica presentó un adelanto de este lanzamiento en medio del festival Tomorrowland enloqueciendo al público asistente. Así suena Day & Night, la nueva propuesta musical de Afrojack y Black V-Neck. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Para presentarnos Somos Iguales, una contagiosa canción que invita a disfrutar sin inhibiciones al son de una fusión de ritmos caribeños. Somos Iguales también se distingue por revivir un clásico del reggae al incorporar partes del track original de Rich Girl, del dúo británico Luchi Lu y Michi Wan, canción que también popularizó Gwen Stefani. Este es el resultado de una fórmula en la que se entremezclan los sonidos contemporáneos del reggaetón y el dembow. Así suena Somos Iguales, lo nuevo de Ozuna y Tokisha. Yo no me conformo con mirarte, déjate llevar si me da con tocarte. Aquí esto es puro, nadie va a enterarse y esto no es para enamorarse, baby. Perro Perro es la nueva canción de la cantante, modelo y actriz argentina Oriana. Con Perro demuestra una vez más que la moda es su otra pasión. Variedad de looks y maquillaje son los protagonistas para el video de esta nueva canción. Llega el podcast de tu radio Oriana y su nueva canción, Perro. El intérprete y compositor argentino Luc Ra presenta Ya no vuelvas, su nueva canción, producida por Nico Cotton. Este trabajo llega tras el éxito de Te Mentiría Remix junto a Roger King. En esta oportunidad Luc Ra vuelve a presentarse en solitario con una poderosa balada donde solamente acompañado por un piano demuestra su talento vocal. Llega nueva música, Luc Ra, Ya no vuelvas. Ya no vuelvas, no quiero lastimarme de vuelta, de perdonarte perdí la cuenta, y si sueñas conmigo pedime perdón. Hay nuevas canciones, artistas y discos para descubrir. Nueva música en tu radio. Radio Disney. Tus oídos, un paso adelante.